Y ya dices tú, me creo ahora mismo Justin Bieber en la época de Baby, 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 uuuh, like Baby, 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 uuuh, like Baby, 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 uuuh, nani no Eso ya en la parte de inglés, sabes ya ahí, me pierdo Muy pero que muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo videito Hoy estamos aquí en la relación de Jalapeno Remix Con Amenazze, Wig Khalifa y My Tower Acabo de grabar el videito de Ataca Remix De Chimbala y Toda la Gang Porque literalmente esa canción está hidapa Y me han puesto copyright pero Mucho, en plan de dolor anal Espero que con esta no pase lo mismo porque La otra casi no la puedo llegar a subir No hay tantos cortes, hay 4 cortes 4 cortes pero son como de más duración De lo normal y eso también me raya Porque no sé por qué en algunos temas Pasan esas cosas, en otros, ¿qué pasa papi? Así que nada, espero que como no os encante este videito Yo sé que ese like y esa suscripción Si está viendo este videito, lo vais a dar ahora mismo Porque yo sé que os va a molar el videito Y como no, seguidme en Instagram súper importante Porque el clip que creo que os habré puesto al principio Del videito, que me lo he pasado genial editándolo Porque es que no me esperaba que de esa mierda Yo cantando así, pues sale ese puto meme Así que nada chavales, espero que os haya gustado Y ya sabéis, si me dais un like ahí en la publicación Que acabo de subir, pues lo agradezco bastante Y nada chavales, me callo 4 meses Y lo que queréis ver es Jalapeño Remix Pues dentro vídeo. Vale, se ve calidad En HD, muy HD, aquí está Wiz Khalifa Que me suena mucho, de hecho Creo que reacciona alguna canción de él Que hizo en algún álbum, me suena bastante Y bueno chavales, vamos a ver como le da este hombre Y ya sabéis como le da, ¿no? Esta es la intro perfecta Os prometo que no he escuchado nada de este tema Solo he escuchado el original Y muy poco de hecho, ¿vale? Lo he escuchado 3-4 veces Pero tiene mucho ritmo No sé cuándo, a la peño Solo meses a la peño, ¿vale? Como podéis comprender Si lo he escuchado 3 veces Pues eso Básicamente creo que esta es la intro típica Para que ahora entre el estribillo fuerte, ¿vale? Vamos a ver Os lo juro Sé que hay mucha gente que dirá Tal Os prometo, no he oído nada No he oído nada Y hay veces que yo digo Esto la gente se va a pensar que tal Os lo juro por Dios No escucho nada Y digo ¡Pam! Y acierto Es increíble 982 raciones Con esta subida ¡Increíble! Es otro rollo, ¿vale? Esta canción tiene mucho rollo ¿Entra My Tower en el primero de todos? ¿Cómo? ¡Ah! Vale, vale Tranquilo, ¿vale? Esta canción tiene mucho rollo No sé cuántos cortes Por copyright habrá, ¿vale? Pero espero que poquitos, ¿vale? 4, 5 máximo Pero, en serio Primero My Tower Además con las bosses que entran Que entran literalmente como el Just Dance Vamos a ver Hemos empezado con jalapeño En preño, ¿vale? Ya llevamos dos rimas Ya sabéis que My Tower es Encadeno hasta que reviente La pista, ¿vale? Dos Por ahora ¿Qué más nos va a hacer? Ya sabéis Rima everywhere ¿Eh? ¡Ah! Le voy a dar patria Y voy a empezar con las rimas De Spicy y YC Y mi prima que lo hace ¡Ay, sí! Este tío está colgado Este tío está colgadísimo O sea, vamos a ver Vamos allá, chavales Mi nombre está claro Saben que es lo que es con Mike Y mi flow es Baja Panty De verdad Mucho amor es lo que siento Por este fenómeno musical Que nos ha dado el planeta De verdad Mucho amor Es que es mucho amor De verdad Alguien me da un rubí de estos Para introducírmelo así por el ¡Ah! Por el recto Mueve el manteca Soy de los que oro y peca Sus cadenas son reales Ustedes son los que son feca Otra cinco más ¡Rima todo! Es que los rima todo O sea, los rima todo En serio No hay ni una barra que se le escape No hay ni una barra que se le escape Y vosotros diréis Pues es normal ¿No ves que está haciendo una canción? Pues tiene que rimar ¡No! ¡No! Hoy en día las canciones se hacen Casi sin rimar Solo el estribillo rima un poco Tal Pero te lo prometo que hay No sé No sé Creo que MyTower Es el amo Cuando coge un boli Un lápiz Lo que sea No sé cómo lo hace Pero te lo prometo Que es que ahora mismo Me hundiría ¿Vale? O sea, me hundiría Lo tengo delante Y literalmente Le bajo los pantalones Y empiezo Señores Es el momento Lollipop Está muy guapa yo La original Ya como os he dicho antes Tres, cuatro veces la escuché Pero sí que el estribillo Y sobre todo la primera parte La de Estamos arriba Matando a la lega Esa parte sí me acuerdo ¿Vale? Porque es que es espectacular Como lo empieza a rimar también Es una locura, papi Este tema Si lo hacen bien Excepto Wiz Khalifa Que creo que canta el inglés Y levanten de Pues no sé Papá Noel Pues yo la verdad No le voy a entender un carajo Pero amenazos Y la parte que yo digo Está tremenda ¿Sí? 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 ¡No me entero nada! ¿Cuánto ha rimado seguido? O sea No le he oído ni una respiración No hay ¿Qué? Este chaval ¿Qué pulmones tiene? O sea Fuma unos trócolos Que seguramente sean árboles así ¿Vale? Y realmente tiene los pulmones Que no he tenido yo en mi vida ¿Qué cojones? O a lo mejor está súper bien producido ¿Qué huevos, tío? ¿Cómo? Qué rico, tío Qué rico Amenazzi Yo sé que tú diriges el tema Corta un poquito así Temas estribillos ¿Vale? Ahora éntrame tú No te estribillo No Nos confundimos Ha entrado bien My Tower Ha entrado bien Aquí mi colega Wiz Khalifa Éntrame tú ahora No esperes más No esperes más Amigo Ya ¿Cómo? Vale Parte nueva Parte nueva Parte nueva De este hombre Parte nueva Nueva parte Parte nueva Nueva parte Sabes que yo te parto En cuatro partes Soy el ritmo Soy el amante De tu madre ¡Aaah! Por ahora está ido Por ahora Por ahora os lo digo En serio Está ido Pero la parte de Estamos arriba Matando a la Lea No sé cuánto Esa la tenía que haber entrado Tío Por lo menos así De entradita tal Uf Es que estaba muy buenarda Pero bueno Pero bueno Cambia Cosas nuevas Es lo que siempre pido Eso sí Me la has dado Me la has dado Una partecilla y nueva Digo guay Sigo matándolo Como Fortnite Haciendo easy money Como Mike Como Mike ¿Cómo? Como andamos en baja Siempre fly Siempre fly Oh 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 Esta parte Seguimos bien Tenemos adelante Esta parte sí es antigua ¿Vale? Pero Ay Matando como Fortnite Tal Venga va Guay guay Seguimos bien Estamos adelante No quiero amigos nuevos No quiero amigos nuevos No quiero amigos nuevos No quiero amigos nuevos Llámame como quieras llamarme Que soy arrogante Va a ayudar a lucir Vamos, vamos Diamante en el cuello Diamante en el cuello No tengo diseño doble Como quieras a los peños Estamos arriba Matando a la liga Joder la voy a poner en el vídeo Porque quiero escucharla Estamos arriba Matando a la liga Salimos de noche Y salimos de día Y bueno señores Espero que como nos haya gustado el videito La verdad está tremendo el remix La parte de MyTower es la que más me ha gustado Yo creo que a todo el mundo igual Y nada chavales Como siempre Si vamos a ver el videito Un like y una suscripción Se agradecen de manera locurosa Que me visites la página ahí De Instagram fuertemente Mi perfil tal Le dejas seguir Básicamente es muy sencillo Te das like a la última publicación Y me sigues Y yo te saludo en el siguiente vídeo ¿Vale? Ahí fuertemente Nada más comienza el vídeo Un saludito para PP485 Así que nada chavales Espero que os haya gustado el videito Y nos vemos como siempre En la próxima ¡Chao!